Bueno, exactamente, a ver si ya llueve porque hace falta para todas las cosas, ¿no? Para, no sé, para las personas, para la tierra, para todo, hace muchísimo, para los pantanos, que estamos completamente ya, pues eso, al mínimo, estamos a los mínimos ya. Hombre, yo ya estoy deseando ya, es que esto no es normal, estoy dando una cosa que ya es anormal, sí. Sí, la verdad que sí, estoy un poco cansada ya del calor y de siempre lo mismo, y la misma ropa, y es un rollo. Hombre, pues sí, gana sí, porque ya hace falta la lluvia, y sí, gana sí, ya estamos cansados de calor. ¿Cuándo llegará el frío? Ya bastante hace que llueva y que, por lo menos, que haga frío, que es que llevamos una temporada que vamos. Yo pienso que nos vamos a comer el turrón con manga corta, al paso que vamos. Venga, hasta luego. Pues no es que haya ganas, yo creo que casi había ya necesidad, y sobre todo por lo que sabemos que se ansía el agua. Ojalá y sea en cantidad, no simplemente venir un día o dos y marcharse, a ver si por fin tenemos ese agua que tanto se necesita.